Buenos días amigos, quedó delicioso este pollo con queso y aquí les enseño lo que comimos el día de hoy. El lunch del güero, una pechuga rellena de queso y espinacas. Comenzamos. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos en Lily Vlogs de Todo un Poco y el día de hoy voy a hacer unas pechugas rellenas con queso en crema de espinaca. Voy a poner encima, para esto vamos a necesitar pechuga, aquí yo agarré, compré una grande, no la, es lo que hay ahorita pechugas así grandotas. La rellené de queso y lo que voy a hacer acá es moler chicharrón, aquí tengo chicharrón. Voy a moler chicharrón y lo voy a revolver con harina de almendra, lo voy a sazonar con sal de ajo y pimienta. Y ahorita les enseño cómo va el proceso. Vamos a necesitar huevo y poquita leche para poner el pollo ahí y luego empanizar con el chicharrón y la harina de almendra. Ahorita regresamos. Y aquí en mi harina de almendra le puse ya ajo en polvo, sazonador italiano, un poquito parmesano y aquí ya está mi chicharrón molido, no le ponemos mucho. Son como unos 34 gramos, 40 gramos y lo vamos a poner y eso es lo que vamos a mezclar muy bien para empanizar nuestro pollo. Aquí ya tengo mi huevo, dos huevos con leche, le vamos a poner también igual sazonador, pimienta nada más. Esto es lo que le voy a poner al huevo y lo vamos a batir muy bien para empanizar nuestro pollo. Vamos a agregar uno. Esto es lo que vamos a necesitar una vez ya que nuestro, deben hacer esto para atrás, una vez ya que nuestra mezcla aquí ya está bien mezclada, nuestros ingredientes secos, con sus manos bien limpiecitas, ya saben. Aquí ya tengo mi pollo yo, entonces lo que voy a hacer es meter mi pollo aquí, ponerle bien el queso, que agarre bien el quesito y ponerlo aquí. Poner aquí el pollo, entonces ya que lo que vamos a hacer es que se empanice muy bien, aplastar para que todo el chicharrón y la harina de almendra quede perfecto ahí. Estos son comidas rápidas que se pueden hacer, nada complicado, si lo quieres hacer pues con tu pan regular, ya sabes que lo puedes hacer. En este caso nomás utilizamos bien aplastadito que esté. Y sale la primera, vamos a poner aquí nuestro aceite, el aceite lo puse medio bajo, no lo puse muy alto para que se cocine un poquito lento. Ahí está nuestro quesito, se sale el quesito. Ahorita lo ponemos acá, miren, aquí está ya esto. Y ahí lo dejamos que se dore lento, que no se agarre todo así. Aquí está nuestro siguiente pollito y así hasta terminar. Entonces ahorita les enseño cómo voy a hacer la crema de... No es crema, es como una ensalada de espinacas. Es como una ensalada de espinacas. Y ese lo que lo voy a poner encima del pollo y lo voy a acompañar con espárragos o brócoli, tal vez no sé. En este estilo de vida no se sufre. Miren, ahí quedó muy bien, ahí quiero que quede... Ya si ustedes que miran que necesito un poquito más, pues lo vuelven a poner en el huevo y otra vez repetimos. Para que quede más crujiente. Pero ahí está ya nuestro pollo. Todavía me falta uno. Porque... Ahí está este. Aquí todavía me queda para uno. Y acá está el otro... El otro pollo. Y aquí terminamos con esto. Entonces ya nada más lo que vamos a hacer es esperar a que dore y... Mirar cómo están lo demás. Aquí ya tengo tres de una pechuga. Me salieron tres. Imagínense lo grande que están las pechugas. Que venden hoy. Anduve buscando pechuguitas más pequeñas, pero no encontré. Así que... Pues... A lo que hay en estos momentos, ¿no? Terminé de hacer eso. Yo les enseño cómo voy a hacer la ensalada de espinaca y para ponérsela encima. Acompañados con espárragos. Puse lo que son mis espinacas. A esto le voy a añadir un paquetito de estos de vegetales que viene así mixto. Le voy a poner todo. Le voy a poner... Crema. Y esto ya nada más lo voy a esperar a que dé el hervor. Ya que dé el hervor, le voy a añadir queso fera. Este queso. Y ya está. Ya quedó ahí... Nuestra espinaca para ponerle al pollo. Acompañarla así a un lado nada más. Con algún otro vegetal que quieran. Eso lo vamos a dejar ahí que dé el hervor nada más. Y ya. Ahí quedó. Estos tienen todo y dan muy buen sabor. No necesitas ponerle nada más. Un poquito de picante, pero ahorita no traigo ganas como de comer algo enchilosito. Y si no le prendo a esto, pues menos va a calentarse. Faltaban unos 10 minutos para terminarle. Lo metí al horno a 3.50 por 10 minutos a 15. Nada más que agarren un doradito más. Y es todo. Ahorita les enseño cómo va el proceso de esto. Cómo quedó mi platito. La receta del día de hoy de Lily Vlogs. De todo un poco, amigos. Les deseo bendiciones. Con escúchense mucho y les pongo la fotito de cómo queda todo. Nada complicado. Recetas rápidas. Y fáciles. Aquí le voy a poner un poquitito más de crema. Ahora sí que le voy a poner crema a mis tacos. Mi pollito y ahí está ya. Que dé el hervor y es todo. Esta espinaca la pueden acompañar con un pan. O a ponerle poquita agüita y hacerlo un poquitito más. Moler poquita y hacerla como una cremita. Yo la voy a dejar así, tal cual. Una ensalada de espinacas, pero caliente. Y ahí va ya mis espinacas. Aquí le añadí 3 onzas de queso crema. Filadelfia. Ya estoy hirviendo. Ya nada más lo voy a dejar así. Y cuando la sirva le voy a poner el queso federa. El queso feta. Pero estoy que se deshaga aquí. Ahí ya estoy hirviendo. Ya está todo ahí. Y la voy a apagar y ya mi queso se va, mi queso crema se va a derretir ahí. Ahí lo voy a dejar. Y eso es todo. Ya cuando sirva, lo sirvo con el queso fera. Y mis pechuguitas rellenas de queso también. Y así quedó nuestro pollito del día de hoy. Y pues no puedo dejar pasar. Es el cumpleaños de mi hijo, Sergio. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor.